¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a Directo 24. Qué gusto saludarlos al iniciar otra semana. Hoy es lunes 8 de abril. Soy Jonás y les doy la bienvenida a este espacio de análisis, de información y de intercambio de opiniones. Antes de presentar a mis compañeros, están todos en la mesa, los que cada semana nos acompañan con sus puntos de vista. Quiero también darle la bienvenida a una de las candidatas que está en esta contienda electoral. Ella es candidata a la presidencia municipal de Guadalajara en la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Diana González. Diana, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, qué gusto estar con todos ustedes. Gracias. Bienvenida. Enseguida empezamos la charla con la candidata. Antes quiero también saludar y con mucho gusto a quienes siempre nos acompañan. Jorge Velete, director de Tráfico ZMG. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Iram Espinoza de los Monteros, periodista, colega aquí en Quiero TV. Además, él analiza la vida pública en Radio Fórmula. Bienvenido, Iram. Gracias, mi estimado Jonás. Sí, a todos los que nos acompañan. A ustedes, sobre todo, por supuesto, por también estar con nosotros. La directora de Noticias de Quiero TV, Gaby Aguilar. Gaby, buenas noches. Jonás, buenas noches, Diana. Bienvenida a mis compañeros y a todo el auditorio. Un gusto saludarlos. Junto a mí está Manuel Baeza, director editorial de Multimedios. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y también nuestro colega periodista, Mario Muñoz, en el informador Noticistema de Quiero TV. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, antes de iniciar nuestro diálogo, nuestra charla con la candidata a la presidencia municipal Tapatía, como solemos hacer, vamos a ver un pequeño video que nos da un contexto y además nos adelanta cuáles son sus actividades. Queremos regresarle a Guadalajara el orgullo de sus tradiciones y de su cultura y eso fue lo que quisimos decirles hoy. Nos recibieron maravillosamente. Les agradecemos y les abrazamos por todo el apoyo a todos los locatarios del Mercado San Juan de Dios. Bueno, a mí sí me gustaría empezar preguntando y a manera también de presentación para todo el auditorio, ¿quién es Diana González y su visión para Guadalajara? Muchas gracias. Bueno, pues yo soy la Xochitl de Guadalajara porque así me estoy presentando en todas las colonias. Y voy a decir por qué. Yo me identifico mucho con la lucha de Xochitl. Yo, como ella y como miles de mujeres aquí en el país y obviamente aquí en Guadalajara, pues vengo de una familia de recursos bajos donde me costó mucho trabajo estudiar y me costó mucho trabajo ir paso a paso creciendo. Entonces, soy como la típica, la muy típica tapatía, echaba para adelante, muy alegre, muy entrona y con muchas ganas de superarse. Me he declarado mil veces una aspiracionista. Soy mamá, por sobre todas las cosas, soy mamá de dos niños, bueno, una casi de 15 y otra de casi 17. Y pues al final lo que me mueve mi motor más grande es que mis hijos estén bien, que tengan oportunidades y pues que regresen siempre seguros a casa. ¿Cómo fue que entró a la política? Pues es una coyuntura muy chistosa. La verdad es que yo fui muy nerd siempre en la escuela con esta idea de que solamente estudiando y trabajando fuerte puede salir adelante. Entonces, pues yo me volví así como súper estresada con el tema de las escuelas. Y en esta coyuntura saliendo de la universidad, soy abogada de profesión, saliendo de la universidad un día literal me encontré con el que era presidente del PAN Guadalajara, que es Rodolfo Ocampo, que vuelve a ser presidente cuando yo soy presidenta en Jalisco. Y él me pidió, me dijo, oye, me dijeron que eres bien nerd, ayúdame a hacer mi informe del PAN. Que no, pues yo no sé nada de partidos políticos. La verdad es que yo también pues vengo de esta parte de la ciudadanía en donde decimos, la verdad es que los políticos no sirven para nada, de todas formas estamos igual. O sea, entonces me siento muy identificada también con la gente por eso. Y de esa forma yo conocí al PAN, conocí los principios. Y la verdad es que sobre todo me identifiqué mucho, ¿no? El tema de la dignidad de las personas. Pues es algo que a mí también me enseñó mi mamá, ¿no? El respetar a las personas siempre en su calidad humana. Y luego también los temas pro vida. Yo también soy pro vida. Entonces, pues yo no sabía que un partido tuviera principios de doctrina. El PAN en sí los tiene. Me gustó. Luego ya en esto que empecé a trabajar en las campañas, un día me invitaron a trabajar en el Ayuntamiento de Guadalajara, justamente. Y me gustó mucho esa forma. Obviamente, pues yo entré en un área de atención al público. Me gustó mucho esta forma de hacer política en donde el presidente municipal entraba todos los días por el palacio, en donde se hacían los miércoles ciudadanos. Y pues tenía que ir el presidente y todos los funcionarios de alto nivel ahí a platicar con la gente y a resolverle a la gente. Pues ahora sí quedando la cara, ¿no? Y entonces me gustó esta forma de atender a la ciudadanía. Me gustó mucho el servicio público. Yo en ese momento estaba en un despacho jurídico. Estuve tres años en el despacho. Y pues no me gustaba el tema de los embargos y los lanzamientos. Y nunca me acostumbré. Me decía, ¿te vas a acostumbrar? No, nunca me acostumbré. Yo decía, yo no estudié para esto ni quiero hacer esto en mi vida. Entonces, luego, conozco el Ayuntamiento. Dije, no, pues de aquí soy. O sea, me gustó mucho el poder ayudar, el poder hacer cosas que la gente te sonriera, ¿no? Lejos de que verlos llorar porque el embargo o pues lo feo que a veces toca en la parte del ser abogado. Pues me gustó mucho esta parte que la gente te agradece porque le ayudaste o al menos trataste de ayudarle en su tema, ¿no? En su situación. Y así fue como seguir participando en política. Ya como que te subes y a veces dicen que la política no es para quien le gusta, sino para quien le entiende. Entonces, he entendido la política como una forma de poder hacer cosas, de tener esta calidad de poder, ¿no? De poder hacer las cosas. Entonces, pues la verdad es que me he tratado de salir de la política como 50 veces, no es cierto. Bueno, me voy por un lado, voy por el otro. Un tiempo estuve haciendo redes sociales. Hice, inclusive participé en una convocatoria para ser magistrada aquí en el Estado de Jalisco. Quedé muy bien posicionada. Bueno, de cercanas al PAN fui la mejor posicionada. Pero bueno, de alguna forma no se daban y siempre la vida me ha regresado al tema político. Fue cuando me invitan a participar para ser presidenta del PAN Jalisco. Y entonces regreso otra vez al tema de acá, ¿no? Entonces, yo siento que tengo una misión aquí. Soy muy creyente también y yo creo que tengo una misión en la política. Diana, déjeme adelantarme un poco a mis compañeros y preguntarles, después de toda esta trayectoria, estas vivencias, ¿cómo se siente ahora de candidata? ¿Qué propuestas tiene para la ciudad al momento de decir, voten por mí porque quiero resolver? Sobre todo la seguridad. El tema de la seguridad. Para mí sí es un tema porque ya dije que soy pro vida. Y el tema de la vida no es solamente un tema que comienza en la concepción, ¿no? Que puede haber ahí luego, bueno, un tema de largos debates, sino un hasta. Y en el hasta estamos todos nosotros. Y esta parte de poder garantizar la vida, entendiendo que si no tienes vida, pues no puedes accesar o tener ningún otro derecho, ¿no? Es lo principal, que el principal derecho humano que debe de garantizarse la vida. Y desafortunadamente, a ver, yo sé que siempre ha habido problemas, que si un asalto, que si esto, que si salido del banco, pero sí en este momento lo que está ocurriéndole al país realmente me preocupa. Y yo personalmente no me quiero acostumbrar a estar hablando de personas como si fueran, literal, pelotas o números solamente, ¿no? O sea, son personas, son madres, padres, hijos, hermanos. Y la verdad es que ya es hablar tan común de hay 183 mil muertos en este, en lo que va este sexenio. Y en el anterior, los muertos de Calderón. Y luego, ¿en qué momento nos acostumbramos a hablar así de la vida de las personas, ¿no? Entonces, ese sí es un compromiso porque yo creo que cuando tienes vida, lo demás depende de ti, de trabajar, de echarle ganas. Así somos los mexicanos y las mexicanas en esencia. Nosotros sabemos cómo salir adelante, pero para empezar, pues sí que tengamos garantizado el bien principal que es la vida. ¿Cómo lo garantizaría usted desde lo municipal? ¿Cuál sería el proyecto en materia de seguridad? Desde luego que estamos apostándole a un proyecto 6 de 6. Claro que lo principal es que pueda ganar Xochitl Galvez la presidencia de la República para nosotros en este proyecto. ¿Y por qué? Y lo digo por qué, por un tema muy práctico. En este gobierno federal, en el 2018, quitaron todos los apoyos a los municipios. Es decir, yo nací cuando también estaba el poder muy centralizado, los recursos muy centralizados y entonces había municipios muy pobres, municipios muy empobrecidos. Entonces, ha sido un proceso de mucho tiempo, de muchos años, el poder dotar a los municipios como esa autoridad que es más cercana a la ciudadanía de los recursos, pues para que más rápido lleguen hacia los ciudadanos. Y en este caso, en 2018, se retiran prácticamente los apoyos a los ayuntamientos y este tema de retirar el Fortasec, que era un elemento importantísimo para que los municipios pudieran tener, dar a los ciudadanos una mejor seguridad, pues hemos visto el deterioro, ¿no? Porque pues hay una debilidad, están debilitando a los municipios y al propio Estado. Entonces, sí es importante que regrese este apoyo a los municipios, porque al final el ciudadano no sabe si es federal, estatal, municipal. Y no la pasamos, o sea, la pasan las autoridades echándose la bolita y total que nadie le está resolviendo a los ciudadanos. Entonces, hay una gran impunidad, aparte, con un sistema de justicia que, bueno, ya no es un tema que nos corresponda, pero en lo que nos corresponde, tenemos que hacer bien la parte que nos toca desde lo municipal y pues obviamente el poder tener recursos nos ayuda a capacitar bien a los policías. Por ejemplo, en Mérida, Yucatán, que es la ciudad más segura de todo México, gobernada por el PAN, comercial, hay una serie de medidas. No es casualidad que ahí haya tanta seguridad y la gente ande tan tranquila, ¿no?, a las tres de la mañana caminando, sino que, por ejemplo, a los policías el Estado les sirve como aval para que puedan accesar a crédito de vivienda. Ahí el Estado le paga la educación en cualquier universidad pública o privada a los hijos de los policías. Son medidas de dignificar la profesión y son medidas en donde si el policía sabe que si falla, no solamente es una afectación a su persona, sino además también a lo que le representa para la familia. Candidata, hablando justamente del tema de seguridad, según la Asociación Mexicana de Seguros, se roban alrededor de 170 autos diarios y aquí, Guadalajara, es la tercera ciudad en el país, entre la segunda y tercera que más roban autos. Me llamó la atención una propuesta que habla sobre pagar el deducible del robo del auto a la persona que se lo hurten. ¿Quién lo paga? ¿El gobierno, los impuestos, la gente? ¿Cómo está eso? Cuéntenos. Sí, lo que se trata es de, esta es una propuesta aval, porque si nosotros decimos que vamos a empezar a corregir el tema de la seguridad, pues también tenemos que decir cómo le vamos a hacer o cómo nos vamos a comprometer con las y los ciudadanos. A ver, es que otra vez regresamos al tema de la seguridad. Ya nos acostumbramos a que nos roben los coches, a que nos asalten, a vivir en esta situación. Ya la normalizamos. Y la verdad es que si algo, un don tengo es la empatía y no es casualidad, porque vengo de este núcleo, de este momento en donde a veces, de verdad, cada peso de tu quincena lo necesitas para vivir, para pagar algo. Y entonces, que vayan y te roben un autoparte, que te roben el vehículo y tener que pagar, hacer un gasto que no tienes previsto porque vives al día, pues es muy complicado. Entonces, vamos a asegurarle a la gente que no le van a robar su vehículo. ¿Por qué? Porque de verdad tenemos que echarle todas las ganas con la seguridad. ¿Cómo es posible que gastemos y gastemos y gastemos en cámaras de seguridad? Y nunca funcionan, nunca funcionan las cámaras de seguridad. ¿Pero en la propuesta está incluido que el gobierno pague ese dedocibe de robo? Sí, sí. En la ley está previsto que hay una responsabilidad patrimonial para cuando el ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, trasgreda el derecho de las personas y haya una reparación a través de esta responsabilidad patrimonial. Bueno, es un esquema más o menos así. Y hablando de lo que el municipio, el daño que le causas al ciudadano por lo que el gobierno deja de hacer en este caso, que es brindarle la seguridad. ¿Es un tema para arreglar el gasto que hacen los dueños del vehículo por el pago del deducible con dinero del erario público? Más que verlo así, yo lo vería al revés. Es la forma en como la autoridad tenemos que obligarnos a funcionar, a que realmente a la gente dejen de robarle sus vehículos, por ejemplo. O sea, yo lo veo más bien al revés, no es como un gasto del erario, sino la responsabilidad que debes de tener. Porque, a ver, ¿quién paga? Siempre paga el ciudadano. Entonces, ¿cómo me obligo yo como autoridad? ¿Cómo me obligo a cumplir con mi obligación de darle seguridad al ciudadano? Esa es la idea de esta propuesta. Diana, ¿sería incrementar la bolsa que hay en la ley de responsabilidad patrimonial para que haya más recursos e indemnizar a los ciudadanos víctimas del delito? No, sería ponerlo las pilas con el tema de la seguridad para empezar y poder hacer un buen ejercicio del dinero para seguir. Porque si seguimos haciendo licitaciones a sobreprecio, pues nunca va a haber dinero que alcance. O sea, necesitamos realmente aplicar el presupuesto público de manera responsable, ordenada y, sobre todo, garantizar el buen gobierno. Digo, he dicho al principio que sí es mi tema principal la seguridad. Y insisto otra vez, porque cuando tenemos seguridad, la verdad es que yo creo que los demás, todas las personas tenemos la capacidad suficiente para salir adelante en mil temas. Pero si el gobierno, la autoridad, que es quien está obligada a garantizarnos esa seguridad, simplemente se lava las manos y dice, pues no me toca a mí, le toca al Estado, le toca a la Federación, le toca... Y ya, y estamos en completa indefensión, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo del tema de los autos? Pues porque es lo que de primera mano le toca a la autoridad municipal, cuidar lo más cercano. Entonces, es una forma más bien de dar un aval a los buenos gobiernos que vamos a tener. Diana, de este y otros temas que estoy seguro, Manuel, Mario, también tendrán más preguntas que hacer, vamos a seguir hablando, pero si nos permite, es tiempo de hacer una breve pausa. Yo quiero recordarles que este diálogo con la candidata a la presidencia de Guadalajara está en Directo 24 a través de podcast. Apenas termine el programa, minutos después lo vamos a compartir en todas las plataformas, el podcast de Directo 24, como cada semana. Hacemos una pausa porque regresamos con la candidata a la alcaldía Tapatía. Bien, amigos, seguimos aquí en Directo 24 a través de la señal de Quiero TV Canal 10. Seguimos charlando esta noche con la candidata a presidenta municipal de Guadalajara en la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González. Antes de darle la palabra a mis compañeros, vamos a ver este breve video en el que también compartimos parte de lo que han sido sus actividades. Bueno, ya estamos aquí en esta actividad donde vamos a hacer una rodada, algunos vamos a hacer una bicicleta, y lo que queremos comentar es la buena movilidad urbana, que realmente podamos llegar más rápido en un espacio de trabajo, pero por eso necesitamos una Guadalajara, un Jalisco, un México sin miedo, para poder transitar en la calle con libertad y sabiendo que estamos seguros. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. ¡Llegamos! ¡Diana, presidenta! ¡Diana, presidenta! ¡Diana, presidenta! Diana, pues ahí la vemos rodeada de su gente, simpatizantes, pero platíquenos, por ejemplo, de su equipo, quienes la acompañan, quienes están ahí al lado suyo en estas campañas. La verdad es que hay mucha gente, a lo mejor los que están más cercanos son los que están en el área de comunicación, pues porque evidentemente siempre estamos, bueno, ya comentaba que a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, es algo nuevo, porque luego mis hijos me hacían la burla de que mamá, y ponle aquí a la derecha, y les decía, a ver, yo nací cuando no había ni celulares, mucho menos Google, ¿cómo le hacías? ¿No? Había enciclopedia, siempre teníamos aunque sea una en la casa, bueno. Y entonces para mí fue como un descubrimiento el TikTok y los videos cortos, fue así como que algo muy diferente, pero me gustó mucho. Y en la pandemia nos pusimos ahí a hacer redes sociales para entretenernos y aguantar mis hijos y yo, y la verdad es que crecieron muchísimo, y nos gustó, y nos divertíamos, y la verdad es que pasamos muy buenos momentos, y aparte nos enseñamos un poquito ahí con el tema de las redes. Entonces siempre estoy ahí de metiche, viendo las publicaciones y no, y dando sugerencias, y qué tal si hacemos aquello, hacemos lo otro. Y además, bueno, como somos un equipo obviamente que siempre estamos tratando de ser austeros, ya comenté también que venimos de la cultura del esfuerzo, entonces siempre hay que cuidar el recurso, y siempre somos un equipo que tratamos de funcionar con buenas ideas entre nosotros, no hay grandes empresas de comunicación y mil cosas, sino son nuestras propias ideas, y siempre aquí los muchachos que nos ayudan con los videos, también nos ayudan con qué decir, nos ayudan con qué poner, o sea, llevan todo este control. Así que yo creo que es con los que más estoy en contacto, siempre estamos chateando, yo creo que a veces a las altas horas de la noche, hasta decimos, la broma es, en este chat nunca se duerme, porque igual les puedo mandar un mensaje a las 4 de la mañana y soy de poco dormir, entonces, pues todo el tiempo estamos ahí pensando cosas y qué hacer, y entonces con ellos es un equipo que es muy cercano a mí, pero además, la verdad es que toda la gente se fleta muchísimo conmigo, trabajamos muy bonito la calle, a mí me gusta la calle, entonces cuando estamos ahí, pues toda la gente se acerca, y andan los chavos, me gustan mucho los jóvenes, entonces, su alegría, su entusiasmo, y pues la verdad es que hay mucha gente alrededor que me está apoyando, quien se levantó la mano para coordinarme la campaña, entonces es muy bonito, la verdad, contar con tanta gente, que pone todo su talento, todo su empeño, y que están ahí y que creen en este proyecto. Oiga, candidata, sus rivales directos a la presidencia, Verónica Delgadillo y Chema Martínez, han hecho un énfasis muy especial en el tema de las rentas y de la adquisición de vivienda. ¿Cuál es su postura en lo personal sobre este tema? Pues mira, yo creo que, pues ahora sí que es bien difícil para ellos entrarle a un tema en donde podrían haber ya dado resultados y no han dado ninguno solo, ¿no? O sea, los dos candidatos han estado en espacios en donde bien pudieron haber hecho algo. Es muy complicado, yo creo, para el candidato de Morena hablar de seguridad cuando su presidente pues le da abrazos a los delincuentes y nos tiene el país como nos los tiene, ¿no? Entonces, pues cómo le hace para hablar del tema que nos está doliendo. La candidata, pues también. O sea, si tienen desde 2015 gobernando aquí en Guadalajara y todas las promesas que le hicieron a la gente, pues no hubo nada, ¿no? Al contrario, la ciudad está cada vez más en estado deplorable y el estado igual. Entonces, pues entiendo que van a buscar salirse por otros lados, van a empezar a proponer cosas que, insisto, son importantes y hay que atender, pero nuevamente insisto, a ver, no nos perdamos. De entrada, necesitamos garantizarle la vida a nuestros hijos. Yo creo que si le preguntas, digo, y yo soy muy de calle y me encanta estar en la calle, me gusta hablar con la gente, porque eso es lo que te empatiza. Tenemos una mala costumbre, ya no yo, pero tienen una mala costumbre estos gobiernos de tomar acuerdos desde una oficina encerrados. Se juntan tres que nunca salen a la calle, nomás se van a andares y esos toman las decisiones de la gente y no platican con la gente. Cuando platicas, de verdad, yo los invito el día que tengan una oportunidad a ir a la calle, a hablar con la gente y de verdad todos te dicen lo mismo. Yo comparto y hasta un momento pensé, bueno, a lo mejor soy yo y soy muy preocupona como mamá. Oye, es que mi mayor preocupación es que mis hijos no regresen a la casa, porque yo lo que escucho y lo que veo es que están levantando jóvenes de todas partes y a cualquier hora. Entonces, ¿qué me dicen las personas? Yo también. Yo estoy igual, mira, dígale a él, no lo dejo salir porque es que está bien inseguro todo, ya viste hijo. Entonces, esa es una preocupación real para las madres y, desde luego, también para los padres. Entonces, ¿cómo le hacemos para garantizarles a las madres que sus amores, lo que más aman en su vida, estén sanos y salvos? Eso yo creo que es a lo que tenemos que entrarle de raíz y sin estar distrayéndonos en cosas para evadir nuestra responsabilidad. ¿Y cómo justamente desde la presidencia municipal de Guadalajara? Bueno, pues es que tenemos que empezar a hacer lo que nos toca, ¿no? Hay que dignificar la labor de los policías. Qué bonito que nuestros niños vieran en los policías como esa profesión que quieren accesar, que quieren ser, ¿no? Qué bonito que la gente volviera a sentir la confianza en sus policías. Antes había estos módulos de seguridad, el contacto de los policías con las asociaciones vecinales, que antes eran los presidentes de las colonias, y tenían este contacto, se hablaban por teléfono, se decían, iba a sus reuniones de la colonia, y hoy, pues no, parece que hay una línea divisoria y al contrario, o sea, de verdad, de repente estoy platicando con la gente, pasa alguna patrulla municipal y dicen, ¿y estos? Bien coludidos. Justo cuando nos están hablando la gente de cómo los están extorsionando, cómo ya llegan a pedirles plaza, digo, y yo sé que es incómodo de hablar y yo sé que nos da miedo a veces, porque no sabemos en dónde estamos, pero de verdad no se vale que la gente que está chambeando, que le cuesta trabajo, me dicen, oiga, a veces ni junto lo que tengo que entregar. No se vale, ¿no? Y estos pasan, ¿no? Coludidos. Caray, o sea, ¿en qué situación están quedando las personas? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Entonces tenemos que entrarle, sé que no va a ser fácil, y siempre se los digo, a ver, no va a ser fácil, ¿eh? Va a estar bien difícil, pero hay que comenzar. Diana, además de la inseguridad, ¿cuáles son los otros dos problemas que está recogiendo en las colonias y cuál es su propuesta para resolverlos? En general son servicios públicos municipales, por ejemplo, la recolección de basura, eso es un tema que me han hablado, que me dicen desde Guentitán, desde ayer en Santa Cecilia, desde Providencia, en Chapalita, prácticamente en todas partes, digo, y no hace falta que te lo digan mucho, pues si tú te das una vuelta por la ciudad, ves como los de basura en todas partes, calles muy sucias, esquinas con muchísimas bolsas de basura, entonces es un problema. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, como si la gente supiera que si la empresa concesionaria, que si no, que si sí, a ver, ¿por qué va de su responsabilidad municipal? La gente tiene que obtener una respuesta de su autoridad, de la persona por quien votó para que tuviera esta responsabilidad de llevar a cabo las funciones municipales, de los servicios municipales. Entonces, se trata, pues ni siquiera es como descubrir el hilo negro, o no, pues ahí están, ahí están muy determinadas en el 115 constitucional cuáles son las obligaciones de los ayuntamientos y en un principio de legalidad, pues sabemos que la autoridad debe hacer solamente y específicamente lo que la ley le dice que debe de hacer, es lo que tenemos que hacer las autoridades o tienen que hacer las autoridades. Entonces, para empezar, qué bueno sería que empezáramos a cumplir la ley, a cumplir lo que dice nuestra Carta Magna y eso es llevar los servicios públicos municipales bien, ¿no? Que esté alumbrada las calles, que haya zonas verdes, que esté ordenada la ciudad, porque el espacio público es de todos, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Y que todos estemos disfrutando con respeto al derecho ajeno de los espacios públicos. Se trata de que estén iluminadas las calles, de que estén en buen estado para que también le provean seguridad, para que no se te ponche una llanta cuando pasas por un bache. O sea, tenemos que arreglar esas pequeñas, grandes cosas que nos hacen mejorar nuestras vidas, la calidad de nuestras vidas como ciudadanos. Candidata, yo le quiero preguntar, aquí aprovechando, ¿qué opina del debate de ayer? Sé que es un cambio literal o radical de tema, pero seguro lo vio. Ahí estuvo Xochitl Galvez, Claudia Shemon, también Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué experiencia obtiene de eso? Bueno, la verdad es que a mí no me gustó el formato. Creo que en minuto y medio tengas que hablar, por ejemplo, de un tema tan difícil, tan complicado como es la salud, el no acceso a la salud que están teniendo las y los mexicanos, pues es duro. No me gustó el formato. Yo creo que hizo muy, puso cosas sobre la mesa Xochitl que no fueron respondidas. Al margen de, creo que al final nadie ganó realmente el debate, porque lo que ganó fue la evasión, puso ahí temas, no de ataques personales, a ver, en tu ejercicio, Claudia, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué se te cayó el metro? ¿Murieron 26 personas? Y nuevamente vuelvo, se habla de la muerte de personas como, que sí, ¿qué? Vaya, se pusieron temas en la mesa tan importantes como decir prácticamente cómo es posible, solamente en México pasa esto, que una persona que debiera estar enfrentando la justicia por la muerte de niños y de personas, por lo que pasó en el colegio y por lo que pasó en la línea del metro, sea candidata presidencial y que su gran logro y lo que presumen es simplemente que no contestó y que decía son ataques personales y no es cierto. Y digo, pues la verdad es que sí lo dicen muy bien, es la continuidad, representa la continuidad del gobierno que tenemos, por medición, 95 mentiras al día el presidente de la República. Entonces, bueno, con Claudia eso va a continuar y ya lo vimos, mentir y mentir y mentir y mentir, evadir y seguir el guión y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que fue la mejor propuesta de Xochitl Galvez ayer? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la salud, la tarjeta que le garantice tener acceso a medicamentos y atención médica a las personas, porque también en estos recorridos en la calle realmente es algo que te estremece, o sea, y voy a volver otra vez, sí, al tema de ser mamá, a mí me mueve mucho el, te encuentras a veces señoras que te dicen, oiga, pues yo he hecho todo por sacar adelante a mi hijo, es un buen niño, es médico, tiene una especialidad y que cree que le detectaron una enfermedad de esas extrañas y pues no hay medicamento y no hay, y que te digan y que se rompan y lloren y te digan, se me va a morir mi hijo, o sea, es algo de verdad que dices, esto es lo que está viviendo la gente, ¿sabes? Más allá de lo que está pasando en la tele y lo que se están peleando, ¿no? Y unos a decir que son buenos y perfectos y que ya casi llegamos a Dinamarca, carajo, esto es lo que está sucediéndole a la gente, no tienen atención médica, señoras ayer, adultas ya muy grandes, viejecitas, que me decían, señorita, no tengo para mi medicina, soy diabética y no tengo para mi medicina y el otra vez encima junté y me fui a la farmacia a Guadalajara y ya igual, me fui ahí a la farmacia a comprar medicina a las 7 de la mañana y llegaron maleantes, nos tiraron a todos al piso y nos robaron todo lo que traíamos y a mí mi medicina que ya había comprado hasta el medicamento se llevaron estos canijos, ay carajo, qué impotencia, o sea, esa es la vida real de la gente, entonces a mí me gusta mucho la propuesta, insisto, que le ayude a las personas a generar calidad de vida, para empezar, es un tema, la seguridad, que no nos tocó ahora pues en este debate aún estudiar y la otra, definitivamente, la salud, me gusta esa propuesta. Señores, sí, yo tengo una pregunta, ¿qué propuesta tiene? veo que le gusta mucho el tema de la movilidad no motorizada, la bicicleta, que habrá en este caso de propuestas para toda la gente que se va a subir al tema de los patines, de la bici o que quiere desplazarse por la ciudad, una ciudad con una aritmética complicada en el tema del trazo de su vialidad, ¿qué ofreces en propuesta para toda esa gente que quiere recorrer la calle verdaderamente en bicicleta? Lo que nosotros hemos platicado ya con varios colonias es poder hacer un análisis con los propios ciudadanos porque hicieron ciclovías que no llevan a ninguna parte, que no están resolviendo en lo absoluto el problema de la movilidad que tenemos en la ciudad, no lo están resolviendo, o sea, nuevamente, sí, se toman decisiones, pareciera que para favorecer a unos cuantos, a sus cuates, a los que les dan los contratos o se toman desde un escritorio porque no lo hacen. ¿Las ciclovías que están actualmente no sirven? Más que que no sirvan, hay que ver cómo se amplían o no, cómo se colocan o no, ¿no? O sea, hay que... Miren, yo creo que los sistemas que han sido más exitosos en temas municipales es esta construcción que se hace ciudadano. Normalmente el ciudadano, el colono, te dice, oye, pues si quitas el semáforo de este lado, quitas el tope allá o le pones uno acá, le cambias el sentido a la calle, le pones aquí un puesto de salchipulpos para que no haya inseguridad y ahí el flujo de la gente, la gente te dice cómo se puede mejorar la situación o no, la calidad en ese entorno, en su entorno. Vuelvo a lo mismo un poco con la seguridad. Es una gran idea que pudiéramos movernos en bicicletas, pero a mí me da miedo que fuera de un entorno más o menos seguro, en un parque o algo así, anden mis hijos, pues en bicicleta, como en la calle, me da miedo porque desgraciadamente no sabes en qué momento pues llegan y te los levantan y pues cuál movilidad va. Una historia triste. Sí. Diana, pues el tiempo se nos agota, queremos agradecerle más que nada que haya acompañado esta mesa y decirle que estamos atentos al desarrollo de las campañas pues para seguir también compartiendo con usted los temas de interés para todos. Gracias, muchas gracias Conas. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien amigos, es la visita de la candidata a presidenta municipal de Guadalajara, Diana González Martínez. Nosotros hacemos rapidísimo una pausa pero antes también quiero recordarles, estamos en un podcast que lleva el nombre del programa, Directo 24. Aparecerá en todas las plataformas al terminar nuestro programa, ahí podrán recuperar nuevamente los conceptos de Diana González, candidata a presidenta municipal de Guadalajara. Volvemos después de una pausa porque también aquí en la mesa comentamos otros asuntos de interés. Bien, estamos de regreso aquí en Directo 24 y rapidísimo porque el tiempo se nos va como agua entre los dedos. ¿Qué pasó con el debate? Mis estimados amigos, compañeros de la mesa, ¿cómo lo midieron? ¿Les gustó? Mira la cara de Jorge Belletti. Lo repruebas, Jorge Belletti. ¿Qué piensas? Uno de los ganadores fue el reloj, Jonas. ¿El reloj? Fue el famoso reloj. Oye, antes de cederle la palabra, Mario, ¿tiene que haber una investigación del INE? 10 millones de pesos para ese error. ¿Y no tienen un cronómetro decente? Caramba. creo que de cierta manera sí opacó un poquito y sobre todo porque fue queja de dos, tanto de Sheinbaum como de Álvarez Maynes. Y también del auditorio porque en una dinámica de esas, tú como espectador estás viendo el reloj, sabes cuánto les queda, me parece, aprovecho, fueron 40 segundos, por ejemplo, los que a veces se daban en este formato para responder muy poco tiempo. El formato estuvo muy ajustado y creo que no quedaron claras y no se presentaron, me parece, como deberían ser las propuestas, sino todo lo contrario. Elementos como, perdón, Rígido. Sí, muy vagos. Una Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, muy clara, ¿no?, ante su cámara. como que llegó... Segura, ¿a lo que iba? Ajá, exactamente. Xochitl, Muy bien asesorada, ¿no? Sí, hasta en la carpeta con las argollas. Xochitl, nerviosa, Maynes con una sonrisa que ayer lo decíamos, Mario, poco natural. Que ya están buscando a su dentista. Y bueno, otros elementos que llamaron más la atención, desgraciadamente, que lo que deberíamos saber, que es, ¿qué harían si llegan a ser presidentes o presidentas? Total. Perdón, perdón, déjame comentar. Y voy contigo, Jorge, con Miram. Me parece injustificable que el Instituto Nacional Electoral organice un debate con esas fallas. Y yo coincido contigo, Gaby, ¿por qué ponen tantos temas? Qué afán de hacerlos hablar de todo, si a veces ni saben. Totalmente. Y claro, que hay una ventaja de Claudia Sheinbaum. pero deberían de saber, también. Pero hay que subrayar que lo que metió ruido fueron las preguntas del público, no las que estaban predestinadas. Pero hay temas preestablecidos. Me parece increíble. Pero ya estaban de acuerdo los representantes de cada uno de ellos. Uno y otro y otro y otro. Tienes 40 segundos para resolver el problema de la salud pública en México. Oye, pues, ni siquiera Dios Padre puede hacer eso. Y añadiría, qué larguísimo debate. Qué larguísimo. Dos horas. No hay manera de mantener la atención de nadie durante dos horas continuas, además con errores tan evidentes. Híjole, a mí me encantó el debate, fíjense, yo voy a decir lo contrario. Ya sabían lo dinámico que estaba, desgraciadamente, a quien le toca leer y quien pierde el tiempo volteando, imagínense, yo les estoy respondiendo, permítanme, déjenme leerlo. Pues eso, otra persona, otros más, estuvieron cuidando la happy face y todo. Y una candidata que parece que sí se preparó bien y estuvo respondiendo todo, pero qué padre es ver con ese dinamismo cómo responden. Yo sé que no nos van a dar la solución ni la propuesta en 40 segundos, pero qué bueno es ver una persona cómo responde ante el estrés, ante el estrés que verdaderamente puede llevar un candidato a presidente de la República, un presidente de la República allá en acción cuando tiene 40 segundos para resolver un tema. Qué bien que se haya llevado ese tema. La verdad, yo lo viví como una pelea de box, que ring con ring, que golpe con golpe, estuvo muy bien, muy dinámico, a mí me gustó, me gustó ver en ese formato tantos temas y sobre todo del público que fue lo que sacó de onda porque lo que estaba escrito a veces no estaba ahí la respuesta. La persona que iba a atacar le restaban minutos o segundos a sus propuestas y creo que era algo que impulsaba más hacia las ideas y hacia decir el cómo sí, que fulanito me dijo que ella está más fea que yo, etcétera, lo demás. A mí se me gustó, fue un debate, yo se lo pregunté a muchos jóvenes que les gusta mucho el TikTok, que les gusta mucho el Instagram, que ven esos videos cortos y dicen, ay mira, qué bueno, porque un video con respuestas largas como las de hace ratito o un tema que abundan mucho en el discurso y no van directo a la solución, creo que aburre a toda la gente. Entonces, me gusta a mí el formato. Una pregunta, la pelea era, te refieres a una pelea del Canelo, ¿verdad? No de Juan Manuel Márquez. O sea, una pelea malísima. Una pelea mala, pero movida, de menos tú, si estás subiendo cambios de cámaras, respuesta de una persona u otra, no, a mí sí me gustó. Yo creo que no fue un debate, fue una sesión de preguntas y respuestas. Yo coincido. Muchas preguntas, muy poco tiempo para responderlas y además con el defecto de que los mismos candidatos cuando les hacían una pregunta decían, sí, pero antes déjenme decirles que la mitad del tiempo de la respuesta en atacar, en criticar, no hubo manera, no fue un debate, un debate tendría que tener moderadores que fueran poniendo temas, haciendo probablemente el segundo o el tercer debate vaya a ser en ese tono, pero el de ayer me pareció más a un famoso programa deportivo en el que les dan un minuto para tocar un tema y el siguiente y el siguiente y el siguiente, no hubo manera de desarrollar, no fue un debate. Pareciera como de presentación, como a ver qué diagnóstico les surge a partir de X tema o qué posicionamiento personal ni siquiera de proyecto porque me parece que eso es lo que faltó evidentemente que se anotara un proyecto específico de cada una de las tres opciones que tú también como candidato, como ciudadano, como espectador de ese debate supieras ah bueno, mira, este proyecto, estas ideas, por aquí va el asunto de la salud, por acá va el asunto voy a decir seguridad pero ese será el siguiente de educación por acá, ese es el proyecto pero cuando se habla por ejemplo de salud todo el mundo hablaba los tres hablaban las dos candidatas y el candidato hablaban de cobertura universal pues claro, eso suena muy bonito de educación también suena padrísimo evidentemente todos quieren lo mismo la cosa son los cómos y eso es lo que me parece que evidentemente en un formato de estrecho tiempo no se puede pero tampoco es que ellos lo provocaran o buscaran dar respuestas a ese respecto a mí lo que me gustó mucho eso sí es que justo los ciudadanos hayan tenido la oportunidad de enviar sus preguntas muy específicas algunas de problemas me gustó mucho la parte en la que dicen oye cuando pido una cita al seguro me la dan hasta de tres meses y se fueron muy cortos cuando en realidad es de más tiempo pero es un tema es un tema específico las preguntas fueron buenas y los temas también lo que no hubo fueron respuestas y el problema es que esa misma pregunta hubiera sido para los tres y los tres opinaban bueno yo voy a hacer esto ah pues yo voy a hacer esto y yo además esto y eso no se vio se veía como yo tengo muchos años escuchando el análisis de los debates y nunca he escuchado a un periodista o alguien que a un comentólogo opinólogo que diga que un debate le gustó nunca nos acomoda ningún debate y nunca nos gusta este estuvo muy bueno como tú lo dices preguntas y respuestas para ver a los candidatos sometidos al estrés para responder rápidamente yo sí leí propuestas rápidas que es lo que queremos y es lo que le gusta a los jóvenes me gustó el dinamismo me gustó que esto propició a que hubiera errores entre los candidatos los tres tuvieron pero sabes que Jorge yo estoy de acuerdo contigo creo que al final en la mesa todos vamos por la misma vía me parece muy pertinente cuando tú revisas que debe haber estrés entre los participantes de un debate pues si no es día de campo claro sin embargo el formato sí careció de profundidad eso sí es decir si una persona que pretende gobernar el país completo no te dice más allá de tendré el presupuesto para hacerlo cuando le preguntas cómo recuperar el sistema de salud me parece que el debate está mal eres muy joven Jorge pero debate debate bueno hace 30 años Diego Fernández de Ceballos Cedillo y Cuauhtémoc Cárdenas creo que se fue un buen agarrón entre tres políticos con un formato diferente son tres debates valdría la pena que los tres formatos fueran diferentes sí indudablemente y una cosa que debe exigirse es lo que yo lo que yo mandaría en un correo al INE si le preguntan algo a un candidato o una candidata que responda porque si nada más va a decir lo que se le antoja pues gracias vamos a ver una caricatura a mí lo que me llama la atención es que bombardearon de tantos temas que si uno ahorita quiere reflexionar sobre el más importante se diluye porque no hubo el de las el de Maynes de las señas el tema cambia la percepción de los candidatos de las preferencias después del debate la gente que lo vio no tengo yo las cifras del rating hay varios estudios pero bueno me parece que y perdón no es que yo tenga la verdad pero me parece que crece Jorge Álvarez Maynes Claudia Sheinbaum se consolida y creo que también puede haber un pequeño crecimiento o un mantenimiento de Sochi oye pero entonces los tres que alguien perdió los tres no pueden ganar digamos que las preferencias se mantienen perdió la bandera no veo un gran avance de Sochi los tres no pueden ganar y es evidente quien perdió quien bueno pues el segundo lugar que lo diga el auditor bueno lo que sí es que lo puedo capitalizar bien señor de la sonrisa espontánea tengo que hacer pausa señores amigos míos fue la única virtud de la sonrisa les recuerdo que estamos en podcast esto que estamos comentando lo pueden escuchar en unos minutos más y además como siempre esperamos con mucho gusto lo que ustedes nos puedan compartir a través de redes sociales volvemos después de una breve pausa bueno como siempre nos va pasando el final de directo 24 los temas se van acumulando pareciera y el tiempo se va reduciendo veamos un breve video para nuevamente cederle la palabra a mis compañeros en la mesa mi compromiso con ustedes son propuestas que vamos a cumplir y que vamos a hacer aquí en Jalisco para que nuestra gente viva mejor cuando te sientes seguro puedes disfrutar la vida sin miedo en paz con plenitud la seguridad comienza en la mesa del hogar donde todos los días hay comida y bueno pues el eclipse nos va a tocar adentro entonces pues cuando menos un poquito de alcanzar a ver que es lo que va a pasar estaba Pablo Lemus al final en las instalaciones del ITESO hoy cuando tuvo lugar el eclipse que también es un gran tema el día de hoy era una super tendencia internacional el eclipse pero bueno evidentemente acabamos de ver a los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco en una participación brevísima señores su evaluación sobre el transcurso de la campaña que impresiones les deja la campaña por la gubernatura empezamos ahora por el lado izquierdo mi estimado Mario adelante gracias las vacaciones le dieron un poco al traste de las campañas la verdad es que entre que la gente estaba preocupada por salir o por descansar etcétera no hubo algún tema muy importante lo que sí es que se levantó esta controversia sobre el voto útil entre si se debe de votar por un candidato al gobierno de un partido al gobierno del estado y otro por el gobierno federal concretamente si se tiene que votar por Lemus y por Xochitl como han promovido muchos espectaculares y en otro tipo de eventos hay grupos que están trabajando en eso ese es el tema que se despertó a lo largo de la semana y que ya está generando ruido adentro de los partidos bueno ya que mencionas Manuel las campañas en general me permito recordarles que no solamente contienden los candidatos a la gubernatura sino que también empezaron los candidatos a cargos federales si alguien quiere también revisar que han hecho los candidatos al Senado a la gubernatura a diputados federales ¿han visto alguna parte de estas campañas? adelante por favor bueno sigue la historia pendiente de Alberto Esquer en el Senado son tres juicios creo que ya se resolvieron dos vamos a esperar el último para ver qué le dice el tribunal se ve complicado que pueda quedar en la fórmula pero vamos a ver qué determinan los magistrados de la sala superior creo que a nivel estatal las cosas siguen igual con base en las mismas encuestas a nivel aquí zona metropolitana si están con todo no sé pero creo que la campaña que se ve un poco más tranquila es en Tlajomulco donde ya muchos morenistas están yendo con MC al parecer va a ser una de las campañas por lo que se ve en las encuestas y en las preferencias más tranquilas para el partido en el poder la que está más predefinida la más tranquila eso la gente que se está sumando al proyecto de Kirin muchos muchos de Morena se están sumando y lo que sí llama la atención es hay como una campaña de los otros candidatos que ha sido un poquito por lo menos no cercana a los medios de comunicación entonces por lo menos es lo que sí se ve más remarcado en las preferencias de Tlajomulco sería el que se ve con una mayor diferencia en donde está despuntando Kirino Velázquez es Morena Futuro y Pan creo que hoy lunes se dio a conocer también que algunos panistas estaban sumando la campaña de Kirino Velázquez resalta también lo que ocurre en Puerto Vallarta justo la coalición PRI-PAN-PRD entiendo que la candidata Teresita acabo de olvidar su apellido de nombre Teresita decide bajarse de la contienda y esto pues deja de momento acéfala la campaña de Fuerza y Corazón por Jalisco versión Puerto Vallarta y también anuncia MC que cambiará de candidato en Pihuamo en el municipio de Pihuamo sitio del que fue asesinado hay que recordar Humberto Hámez el candidato el precandidato del Partido Verde y que además estaba buscando no, todavía estábamos en precampañas pero también estaba buscando un segundo periodo al frente de ese municipio tiramos rápidamente los videos porque si no se me va el tiempo y no están y hay muy buenos Samuel Samuelón con su compa el Sonrix veamos ¿Quién hizo la compra de este coche de este vehículo o fue un regalo? Maynes 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 presidente vengo a un evento de mi esposa gracias Bueno, ahora vamos con mi tía Xochitl que estuvo en el debate que estuvo en el debate de 10 veamos no se la quitaré a nadie esta bandera la defenderé de los corruptos de los delincuentes la bandera de México nos cobijará a todos nos cobijará en unidad nos cobijará en paz voy a defender a México por ti y por tus hijos gracias ay tía tía que hiciste el águila a los revés es rendición aunque diga lo contrario y bueno vámonos cerrando con los memes los mejores memes del debate y la sonrisa celestial que nos impactó más que el eclipse KING y la sonrisa suscríbete a los próximos videos La venisa, caray. Qué gusto, qué gusta. La verdad que todos estuvimos bien conectados respondiendo rápido, como en el debate. Si no fuera por esto y las quincenas, Jorge. Amigos, yo quiero recordarles que el próximo domingo 14 de abril tenemos aquí en las instalaciones de Quiero TV un debate, un debate organizado por nuestro canal en el que estarán participando los candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Ya les estaremos dando más información. Próximo domingo, antes del mediodía. 10 de la mañana. Terminamos y nos despedimos el próximo lunes. Aquí estamos sin falta en directo 24, amigos todos. Muy buenas noches, buenas noches a ustedes. Buenas noches. 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 Buenas noches.